Hola amigos, bueno yo les cuento que pues mi socia y yo tenemos una empresa de diseño gráfico y tenemos una página web súper buena y todo, pero cuando cualquier usuario hacía pues una búsqueda de nuestras palabras claves en Google por ejemplo, pues resulta que salíamos en la tercera casi cuarta página de resultados y eso nos estaba quitando un montón de negocio. Así que pues nos pusimos a buscar proveedores de tráfico para nuestra página y utilizamos un par de servicios que pues nada, no vale la pena ni mencionar la verdad porque nos fue muy muy mal, pero todo eso cambió, todo eso cambió cuando nos recomendaron a fakedoreferrer.com. Primero que nada, excelente, excelente servicio, muy muy bueno la verdad. Nosotros podíamos escoger de dónde queríamos que provenga el tráfico, por ejemplo, si queríamos que provenga de Google, de Facebook y demás y bueno pues con ese tráfico garantizado nuestra página se volvió más famosa por así decirlo. Y así es como pues fuimos subiendo en el ranking de Google y ahora estamos en la primera página de resultados y tenemos muchísimo, muchísimo más negocio que antes que pues es exactamente lo que estábamos buscando. Así que bueno, yo lo recomiendo cada que puedo.